Saludos, mi nombre es Jacobo Caldera, estudiante de Administración. Hoy vamos a hablar del término Administración. Es un proceso de planeación, organización, dirección y control de los recursos con eficiencia y eficacia. Toda empresa u organización debe tener en sí los principios de la Administración. Planear todo lo que va a realizar, organizar en función de los cargos y de las actividades que va a realizar, dirigir todas las personas y los recursos hacia el logro óptimo de los procesos de producción de productos, bienes y servicios. Y por supuesto el control y seguimiento que hay que hacer para esa parte. La Administración por otra parte dice que es una actividad inherente al hombre para sobrevivir, evolucionar, desarrollar y mejorar la calidad de vida. En función de todos estos conceptos podemos determinar que la Administración es un proceso propio del hombre mismo desde mucho antes y que podemos estar utilizándolo en cualquier momento determinado, ya que podemos hacer la planificación de diferentes actividades, podemos hacer el control de las actividades mismas del proceso determinado y hacer el control y seguimiento para que las cosas funcionen bien y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida. Seguidamente hablaremos de los fundamentos de la Administración. El primer fundamento es la planificación. Esta planificación incluye el generar o diseñar objetivos y metas claras, con zonas con las establecidas dentro de la organización, con estrategias para la elaboración de planes, programas y proyectos, con zonas a la elaboración de productos, bienes y servicios. Coordinar una serie de actividades para el logro de estas metas comunes, establecer cómo hacer y cuándo hacer la actividad o la ejecución de diferentes planes preestablecidos, establecer prioridades y por supuesto el compromiso de todos los participantes en este proceso organizacional. El segundo fundamento es la organización misma, la cual asigna tareas según el cargo, estableciendo los recursos ya sean materiales, financieros, técnicos, tecnológicos, incluso la responsabilidad de quien es responsable de realizar cada una de estas actividades, interactuar y cooperar entre departamentos o entre personas para poder lograr esas actividades, agruparnos por departamentos, por secciones, de acuerdo al objetivo mismo de la empresa. Debemos establecernos organigramas, donde se establezcan claramente los cargos, desde el gerente hasta los cargos de mediana y baja impacto dentro de la organización. El tercer elemento de los fundamentos de la administración es dirigir. Dirigir es orientar y guiar en todo momento la motivación y los procesos de cada uno de los trabajadores. Esta dirección depende de las metas organizacionales que se preestablecen al inicio de cada gestión económica. La comunicación es un factor relevante, de mucha importancia. No solamente es mandar, es estar en todo momento pendiente y supervisar el accionar de cada uno de los trabajadores. Hacer premios, premiar y sancionar, de acuerdo a la tarea que estén realizando, aquellos trabajadores. El desempeño profesional y laboral es realmente importante. Los trabajadores son los que miden ese nivel de calidad del producto final. Motivar en todo momento y guiar, sumar y ganar, para que las cosas salgan siempre bien. El cuarto elemento es controlar. Consiste en vigilar todos los procesos, supervisar las actividades inherentes al cargo, ajustar todos los trabajos a lo planeado, adoptar medidas o correctivos en caso de que los productos o servicios no sean los preestablecidos y regular acciones que permitan mejorar los productos finales. Seguidamente hablaremos de los elementos de la administración. ¿Cuáles son esos elementos que determinan a la organización como tal? Primero, los objetivos. Los debemos lograr y fijarlos en función de los fines o resultados. En función de la productividad, de números, de cantidades o del producto final. La eficiencia es hacer las cosas bien, al mínimo costo y con la máxima calidad. Y la eficacia es lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o el servicio. También tenemos los grupos sociales. Es a quien va dirigida la administración. Todos los grupos sociales, las comunidades, los sectores productivos, incluso si el producto nuestro es tecnológico y va dirigido hacia la parte educativa, nuestra parte social son los docentes, son los estudiantes y los representantes que utilizan esa parte. La coordinación en todo momento es combinar sistemas y análisis para el logro de esos objetivos preestablecidos. Los recursos. Recursos materiales, humanos, maquinarias, financieras, equipos, que permitan desarrollar el producto o el servicio de manera eficiente. Y por último, la productividad. Calidad de insumos para producir un buen servicio, un buen producto a un valor ya determinado. Esta productividad se da por unidades o se da por la calidad del servicio. Los principios de la administración son la universalidad, que consiste en la coordinación de recursos y de personas para lograr la sistematización de los medios para el producto o el servicio determinado. La especificación, que es un elemento importante dentro de estos principios, que entra, por supuesto, cada una de las ciencias afines a la administración, ya sea economía, contaduría, ingeniería, matemáticas, son las ciencias en las cuales nos basamos nosotros los administradores para ejercer nuestro trabajo. Las unidades de proceso, que es otro principio de la administración y consiste en generar etapas o diseñar o planear todos los procesos, ejecutarlos en un momento determinado, preestablecido, controlar todos los procesos desde la fase 1 de la recepción de los suministros hasta el producto final, la direccionalidad en la cual va a ser objeto el producto bien o servicio. Y por último, en esta parte de los principios, está la unidad genárquica, que consiste en las personas con carácter o características de jefe en el nivel de participación que tengan ellos como líderes del proceso nato en los grados y modalidades de este liderazgo, de estas actividades que tienen que realizar y va, igual que la organización o el cronograma preestablecido, va desde el gerente general hasta los mínimos cargos o cargos de mayordomo. Es importante destacar el origen de la administración, incluso fue objeto de muchas investigaciones por muchos autores y hay bastante material que podemos citar y engrandecer nuestros conocimientos. Por ejemplo, conseguí en 1300 años antes de Cristo en Egipto, ya se hablaba de administración, incluso se hacían en papiros bajo el reinado de Ranser III, incluso la construcción de diferentes estructuras y las pirámides. En China, 1000 años antes de Cristo, se rige por la vida personal y el estado de principio administrativo. En Grecia, 400 años antes de Cristo, surgen los principios trascendentales de la vida y del estado. Eso parco la diferencia entre el imperio greco. En Roma, 300 años antes de Cristo, y gracias a su afán conquistador, aplicaron estos términos o principios administrativos en la organización militar, en la jerarquía y la autoridad, en la disciplina y la subordinación, y en el poder de la iglesia católica. Esta parte de los orígenes mismos de la administración, también está en la parte nuestra americana, latinoamericana, en el imperio inca, azteca y maya. Nuestros indígenas tenían un estilo de gobierno de pueblos, incluso con altos niveles de vida, había la descentralización geográfica, cada tribu manejaba sus recursos con estructuras sociales propias, y tenían un sistema de autoabastecimiento en función de sus necesidades. En Europa, en el siglo XVI y XVIII, se manejó la teoría economicista, incluso conducentes al desarrollo. Aparecen las primeras teorías del mercantilismo en Inglaterra, el desarrollo industrial naval y bélico, con fines bélicos y fines comerciales. En Francia aparece la teoría fisiocrática, la riqueza material y minera. En Alemania y Australia surge la tecnología administrativa cameralista. Más adelante surge la revolución francesa, en el año 1879, con ella hay una propuesta de Montesquieu sobre las bases del trabajo. Su producto económico fue el desarrollo administrativo. Toda esta revolución permitió a las empresas manejar un criterio que les permitió mantenerse en el tiempo y estar incluso hasta los principios que tenemos elementales dentro de la administración actual. Pensamiento administrativo. Nuestro punto muy controversial. Existen tres tendencias dentro de ese pensamiento administrativo, que uno es de los Estados Unidos, en lo que habla la gestión empresarial, los hechos, la solución de problemas, la productividad industrial y la cultura corporativa. Estados Unidos ofrece eso para sus empresas. En Inglaterra, el pensamiento se da más hacia las consideraciones generales. Habla de sistemas sociotecnológicos, establece, está basado en el sistema, en la teoría general del sistema. Cada sistema surge dentro de otro sistema y uno es resultado de otro. Es decir, se diseñan, gestionan y desarrollan planes con zonas que puedan tener un equilibrio técnico-administrativo. Se habla del campo de la aplicación, ya sea duro y suave. Aquellos duros son los que realmente pertenecen a los problemas de ingeniería y los suaves son los no estructurados. ¿Cuáles son los no estructurados? Los problemas o situaciones ambientales, psicológicas, sociales. Es decir, habla de la gestión empresarial. Más adelante, Franco Alemanes introduce en un término que habla del enfoque humanista y inhumanista, en función al trabajo, a la ontología, al contexto cultural en el cual se desarrolla la empresa y los fines a los cuales está determinado. Habla de la parte filogenética, es decir, la parte biológica. Empiezan a generarse el esfuerzo, el esfuerzo físico, el calor y algunos elementos que permiten el trabajo productivo, pero empezar a manejar ya criterios más humanos para que el trabajo sienta cada vez más cómodo y su producto sea de mayor calidad. Seguidamente presentamos la importancia del pensamiento administrativo. La formación permanente, los talleres, las capacitaciones, las sensibilizaciones, que la persona incluso se eduque, se instruya propiamente para manejar y mantenerse o avanzar en un término o un cargo determinado. El diseño y la actualización de diferentes herramientas. Hay que mantenerse siempre actualizado para mejorar el cargo en el cual se estamos utilizando y el producto final. Siempre debe tener mejoras. Año tras año surgen nuevos teléfonos, nuevos automóviles, nuevos productos, incluso con mejor calidad que los anteriores. La colaboración para manejar y organizar el trabajo. Los trabajadores tienen que colaborarnos con otros para mejorar los trabajos, para mejorar esa productividad, mejorar el clima organizacional, mejorar esas condiciones de trabajo. La sonrisa, por ejemplo, evita esos problemas y que la gente se sienta inconforme en un momento determinado. Aclarar o adecuar las organizaciones a demandas y situaciones. Esta adecuación de las organizaciones a demandas y situaciones obedece que cada vez la gente quiere más calidad que productos. Un producto que tenga más duración, que tenga más vida útil, que le permita a través de varios años ser utilizado por los usuarios de manera correcta. Y estructuras sólidas, que una empresa se mantenga en el tiempo. Estas especificaciones al cargo, cuando se está haciendo la elección de una persona para un determinado cargo, debe estar bien basada, o sea, saber qué es lo que la persona va a hacer antes de avanzar o antes de ser ascendida. Finalmente, el comprender la satisfacción del cliente. Que el cliente diga con una mueca o con palabras, que le gusta el producto, que le gusta el servicio, o que le gusta lo que está viendo, cómo se lo estamos presentando. Las empresas tienen que ser cada vez más competitivas. Por eso surge la competencia. Porque el cliente se siente cada vez mejor o peor, y cuando se siente peor, simplemente cambia de marca. No hay fidelidad de marca. ¿Cuáles son los objetivos de la administración? Primero, hay objetivos organizacionales. Cada empresa tiene sus propios objetivos. Pero entre esos objetivos, hay unos cuantos generales. Por ejemplo, hay que hacer la investigación de la situación o problema para la cual usted va a hacer el producto o el servicio al cual se está realizando. Hacer unos diseños de planes y programas para mejorar la situación real que está presentando para ofrecerle un producto o un servicio que le mejore esa calidad de vida al usuario o al cliente. Ejecutar acciones que permitan mejorar el producto por tamaño, peso, color, cantidad. Incluso mejorar esa situación previa del producto anterior con el producto que vamos a presentar nuevo. Hacer siempre las evaluaciones. Evaluaciones de desempeño, la carga de energía, los tipos de recursos, la disponibilidad. Hacer esas evaluaciones y medir en qué medida podemos ir disminuyendo los costos y mejorando el producto. Rediseñar todo si el producto no obedece a lo preestablecido. Hay que hacer un rediseño no solamente del producto, sino de los planes, de los programas, de las acciones, de los cargos, de los recursos, de los suministros que estamos utilizando para que el producto sea lo que nosotros aspiramos. Tratamos ahora el desempeño gerencial. El desempeño gerencial tiene que ver con los estilos de liderazgo. Hay liderazgo autocrático, que son los que mandan de forma tajante. Haz, realiza, en este momento, ya. Hay el liderazgo democrático. Quien quiere, quien necesita, me gustaría que alguien tomara la palabra. O sea, tomar la parte democrática para que las personas puedan hacer el cargo. O situacional, depende de la situación. Usted hace eso, usted hace esto. Y empieza a hacer ese manejo del personal. Siempre hay que hacer la rotación del personal en función de ir mejorando las tareas. No se le puede asignar siempre lo mismo porque tiende a la persona a aburrirse en el cargo y a veces crea incluso errores. ¿Ok? Podemos hacer proyectos, podemos hacer por resultados, por unidades, por productos y utilizar la competencia, la competitividad en forma acentuada. Seguidamente, hablamos de la calidad, rentabilidad y productividad. La administración tiene estos elementos. Tiene que comenzar a ver que tenemos una mano de obra calificada. Personas que hacen su trabajo, que manejan los recursos, que manejan las herramientas y que lo hacen bien. Esas personas son clave para que la empresa se mantenga. A pesar de que de repente no podemos ascenderlo a cargo gerencial, esa persona es un pilar fundamental de nuestra organización. La calidad de los suministros. No solamente nuestros productos tienen un impacto sobre el cliente, sino que los suministros que recibimos de los demás proveedores también tienen un impacto directo o indirectamente sobre el producto que estamos utilizando. O sea, debemos seleccionar las mejores empresas que nos suministren los mejores productos y así tener nosotros también un resultado óptimo. Los equipos. Tenemos que conformar equipos de trabajo. Estos equipos son las personas que están en nuestro alrededor, que nos pueden mejorar en un momento determinado todo el producto, toda la gama de un proceso final. Más y mejores productos, bienes y servicios dependen de más y mejores equipos de trabajo, con más y mejores productos, equipos, tecnología, maquinaria. O sea, que hay que hacer una inversión dentro de la empresa para mejorar toda la maquinaria y todo lo que tenemos. Siempre tenemos que ir tratando de emitir al final del ejercicio económico ganancias. Es la razón de ser de la administración. Pero cuando eso no se da, hay que aplicar los correctivos. ¿Ok? El valor agregado. O sea, hay personas que tienen dentro de la empresa un valor agregado. No solamente hacen el trabajo que tienen, sino que también contribuyen con otra cosa. Dar los estímulos a esas personas, a esos trabajadores, que tienen el valor agregado. Incluso invitarlos a participar en otra jornada y de momento determinado de formación. Hacer el convenio con instituciones, con universidades, para que esa persona pueda lograr en un momento determinado su título y llegar porque con lo que está haciendo se merece el apoyo por parte de la empresa. Unidades con la calidad total. Siempre debemos pensar que podemos utilizar ese concepto o enfoque de calidad total y de bienes y servicios. Vamos a destacar finalmente los modos de producción. Existen aproximadamente seis modos de producción. Vamos a ser breves en esta parte. Los modos de producción primitivos acentúan la pertenencia dentro de la comunidad indígena, sobre todo de la parte indígena. La comunidad tiene ciertos recursos. Ellos simplemente manejan los recursos disponibles y hacen de esos recursos disponibles la construcción de diferentes viviendas, incluso su producción de agricultura, pesca o sestería dependiendo del rubro en el cual tengan a disponibilidad. El asiático, por ejemplo, un modo de producción de tributo, la ausencia de la propiedad privada. El esclavicista tiene dos tipos de clases de personas, los explotados y los explotadores. El sistema feudal tiene un sistema de dueños de tierra y los demás son siervos de esas tierras y pagan tributos igual. El capitalista utiliza el sistema mercantilista acumulando las riquezas y el socialista utiliza la utilidad de Marx en la cual no a la explotación del hombre por el hombre y sí a la propiedad social. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.